¡Es un raso de Friedrich! ¡Gooooooool! ¡Gooooool! ¡Y gol! ¡Del Deportivo Merlo! ¡Hazán y heroico Friedrich! ¡El héroe del surraso y a cobrar! ¡Empata el Deportivo Merlo! ¡A los 45 minutos el abrazo interminable! ¡Quizá el gol de la historia del Deportivo Merlo! ¡El surraso de Friedrich! ¡Ahora Boca Juniors 1 Deportivo Merlo 1! ¡A los 45 minutos del segundo tiempo! ¡Friedrich! ¡Friedrich! ¡Alejandro Friedrich! ¡El autor de gol! Que tiene ribetes épicos, de hazaña, pero que justicia total en la nochecita de Catamarca. ¡Aquí le queda al recién ingresado Osvaldo Blanco! ¡Almada acá tiene la chance del tiro! ¡Fíjese! ¡Pero opta por la zurda de Friedrich! ¡Un gran tiro! ¡La pena! ¡La alcanza a tocar apenas Sosa! ¡Así como Merlo, con un tiro de Friedrich, eliminó a Tigre! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Llega esa gran chance de los penales, señores! ¡Ojo! ¡En el banco de Merlo! ¡Sí, le tiraron un botellazo al arquero suplente de Tantoni! ¡Y se metió en la calle a Ferrari! ¡A ver! ¡Así llega la policía! ¡Increíble el gol de Friedrich! ¡Qué buena zurda! ¡Qué falta de respuestas defensivas de Boca! ¡Y del arquero, incluso! ¿Tiene Tantoni, el arquero? ¡Sí, señor! ¡Baldazo de agua helada aquí en Catamarca! ¡Ya la gente de Boca comenzaba a celebrar la clasificación a la final de la Copa! ¡Final abierto! ¡Habrá penales! ¡El deportivo Merlo eliminó a Estudiantes de La Plata! ¡Desde los penales, Boca eliminó! ¡A Santa Marina de Tandil, a Olimpo y a Rosario Central! ¡No le puede creer Boca, pero hizo todo lo posible para que se le empate Merlo, eh! ¡La falta de agresividad! ¡La falta de variantes! ¡De un Boca letargado esta tarde, extrañamente! ¡Como en el último tiempo, no era costumbre! ¡Sigue en el comienzo del año! ¿Se acuerdan? ¡Aquel comienzo de Copa Argentina! ¡En la temporada 2012 con Santa Marina! ¡El mismo partido debut! ¡Frente a Olimpo de Valle Blanca en La Bombonera! ¡Era otro Boca ese! ¡Este Boca! ¡Hoy jugó un partido desconocido! ¡A lo que viene ofreciendo!